Atención, tremendo destape en Willax que presentó un video bomba que involucra al todopoderoso y oscuro personaje Gustavo Gorriti que hoy por hoy está en el ojo de la tormenta Bien, mejor veamos el video que presentó Willax que desenmascara a Gustavo Gorriti además de las contundentes declaraciones de Rafael Rey y de José Barba Caballero Escuchemos Y somos el único país del mundo que tuvo una insurrección basada en la parte ultra-ortodoxa del magoísmo, especialmente en la revolución cultural Que por momentos llevó un libreto que parecía una mala traducción de la agencia Jin-Wa De tal manera que cuando se enfrentaron a Sendero y Fujimori se pudo decir que se estaba volviendo a dar el conflicto entre China y Japón en las estepas de Manchuria Y se ríen, claro, el público afina a Gorriti, le ríe esa broma que no tiene nada de jactancioso Es la teoría de comunistas y por supuesto de Gaviares que consiste en decir o afirmar que la lucha con el terrorismo Consistió en un enfrentamiento entre dos facciones, entre comillas, cada cual peor que la otra Por un lado los militares y por otro lado el terrorismo Y no señor, eso no fue lo que sucedió Lo que sucedió fue que el terrorismo quiso destruir a la sociedad peruana Y la sociedad peruana es una sola, no hay sociedad civil, sociedad militar, sociedad política Hay una sola sociedad que tiene elementos políticos, elementos militares y elementos civiles Por eso a mí nunca me gusta hablar de sociedad civil Porque es dar la impresión de que pueden haber varias sociedades Y en realidad la sociedad, lo que ellos quieren vender con eso Es que claro, la sociedad civil es la que verdaderamente representa a la población Y son las ONGs que no representan más que a ellos mismos Que ellos se han autodefinido que son sociedad civil Y en cambio dejan de lado y dicen que la sociedad política es otra Cuando no se dan cuenta que la sociedad política, por llamarlo de alguna manera, los políticos Las autoridades son aquellas que están verdaderamente representando a la población Vía electoral directa o indirecta Pero son los que están representando Que la representen mal, que haya habido mala elección, eso es otra cosa Pero son los representantes en una democracia participativa Bueno, entonces lo que hubo fue un atentado terrorista de estos grupos contra la sociedad Y la sociedad se protegió, se defendió con sus fuerzas armadas Que son parte de la sociedad Así que no hubo en el enfrentamiento entre Fujimori Y que Fujimori tuvo mucho mérito, por supuesto Y que los militares y policías también lo tuvieron, claro que sí Además, Rafael, aprovechando la ignorancia de un periodista creo que internacional Dice disparates, como que fue un enfrentamiento entre Fujimori y los terroristas Cuando el terrorismo venía del gobierno Así es, el primer gobierno de la UNDE De la UNDE, hombre Correcto Y luego lo que... Correcto, se ha construido un mito sobre sí mismo y la prensa lo ha ayudado Pero culturalmente es bastante ignorante, les digo El sendero luminoso como el MRTA Fueron movimientos marxistas, leninistas, maoístas Que escogieron el camino de la insurrección armada para conquistar el poder Y el camino, por supuesto, del crimen, del secuestro y de los asesinatos El Estado, como bien ha dicho Rafael Rey, se defendió ¿A través de quién? De sus fuerzas armadas Que en representación de la sociedad peruana ¿No? Destruyeron a ambos movimientos Eso es todo, eso es todo El fiscal de la nación Este... Bueno, empecemos diciendo lo siguiente El director nacional de la policía El director general, el general Sanabria, Víctor Sanabria Ha protestado con razón Afirmando que existe un gravísimo poder Un gravísimo problema en el Perú La policía captura a criminales y los fiscales los dejan libres 15 organizaciones criminales, Pepe Fueron detenidas con armas, con explosivos Con cuadernos extorsionadores Y con muchas otras pruebas En delitos flagrantes, por ejemplo Son más de 900 detenidos Muchos con requisitorias Y tenencia ilegal de armas Claramente delincuentes y autores flagrantes de delitos Y sin embargo, el 95% de esos 900 Han sido puestos en libertad por los fiscales Y encima, el fiscal de la nación Que ustedes ven ahí en foto El gran fiscal de la nación Juan Carlos Villena Tiene un gran parecido con Gorretti Se niega Fíjense ustedes Se niega a coordinar Con el Poder Judicial Y el Poder Ejecutivo Las políticas de fragrancia Para no liberar criminales El propio presidente del Poder Judicial El doctor Javier Arevalo Ha denunciado con claridad Que ha llamado Innumerables veces Al fiscal Villena Y este no le contesta el teléfono ¿Se imaginan ustedes? Un fiscal de la nación Que en el fondo es el jefe De quienes están permitiendo Que los criminales salgan libres Después de que son detenidos Por un trabajo de inteligencia Y de acción policial El señor Villena Sabotea, por supuesto La lucha contra la minería De eso Esto lo ha recordado muy bien Perdón, para terminar Jaime Altaos En Lampadia En Lampadia El Congreso Dice Aprovecha para comentar Debería priorizar El proyecto De modificación constitucional Presentado por el propio Poder Judicial Para ampliar el plazo De detención policial O preliminar A 15 días En los delitos De terrorismo Espionaje Tráfico de drogas Robo Extorsión Sicariato Secuestro Trata de personas Etcétera El proyecto Ha sido presentado Por Fernando Rospiliosi Para, además, perdón El proyecto presentado Por Fernando Rospiliosi Para devolverle La investigación preliminar Como lo hemos hablado Varias veces aquí Con distintas personas A la policía Y quitárselo A los fiscales Que no saben Investigar adecuadamente Si no, ya vemos Como los procesos De delincuentes De estos grandes procesos Como lo de Lava Jato Contra estas empresas Corruptas De Odas Y otros más Brasileiros Todavía Todavía Estamos En el tema Y no se ha condenado A nadie Y encima Se les ha favorecido Y este Ya no se trata Termino, Pepe Ya no se trata Como dice Jaime Altaos De declarar Distritos o provincias En emergencia El Perú Está en emergencia En el momento En el Perú Y yo añado Yo añado Algunos idiotas No se han enterado Y este Este señor Que es el Fiscal Interino Fiscal de la nación Interino Se ha dado el lujo Hace dos, tres días De dar un mensaje A la nación Me imaginé Yo me imaginé Que era para ocuparse De estos temas Que acaba de tocar Rafael Rey ¿No? Pero no ¿No? Hizo uso de la palabra Para perder Su condición neutral Que es la que debe ser La de un fiscal Que investiga el delito ¿No? Él tomó posición Y Anunció al país Que había presentado O estaba por presentar Una denuncia Contra la presidenta De la república Y contra el ministro Una investigación preliminar Y contra el ministro Del interior Por haber Por haber Desactivado El equipo especial De policías Que apoyaba A la fiscalía La de FICOP ¿No acaso No se ha enterado No sabe El fiscal De la nación Que esa es una facultad Del director general De la policía Y que El equipo especial No existe En el organigrama Policial Y que puede ser Cambiado Recambiado Y vuelto a cambiar Y no Y no se le ha quitado Ningún apoyo Han Han invadido La Diviaca La Diviaca Y han actuado Para detener Al hermano De Dina De Dina Boluarte Lo que se ha hecho Es cambiar A uno O dos O tres policías Entre ellos Al coronel Colchado Parece que para ellos Tiene carácter Imprescindible Y nosotros Le decimos Que no hay Imprescindibles Y que en la policía Nacional Hay decenas De oficiales De primerísima calidad Que están Que si le dan La oportunidad Van a demostrar Que son Iguales O muy superiores Al señor Colchado Porque van a estar Libres Del enajenamiento Político Que es en estos momentos Lo que se les critica ¿No? Y insistiendo En lo primero Que has dicho Pepe Hay que decir Que este señor Este fiscal Villena Hay que decirlo Con todas sus letras No le hace ningún bien Ni a la fiscalía Ni a la lucha Contra la corrupción Ni al Perú Perdiendo Esa independencia Que debe de mantener Todo fiscal Al momento De investigar cosas O como dice Pepe De abrir Investigación Asuntos Por supuesto Que son simplemente Consecuencia De la autoridad Que se ejerce Y de las atribuciones Que tiene Cada Sí Oye mira tú esto Lo que dice Carlos Basombrío Dios mío Le han cortado Los brazos A la fiscalía Le han cortado O sea La fiscalía Ya no existe Ya no existe Porque le han quitado A unos policías La fiscalía Dejó de actuar Le han cortado Los brazos A la fiscalía Por dos o tres Policías Que van a ser Cambiados Y que pueden ser Recusados por la fiscalía Y pueden así Y van a tener Los policías Que quieran Y el respaldo Que quieran Porque es El derecho De la fiscalía Y es deber De la policía Cooperar con la fiscalía Por supuesto No ha pasado Absolutamente nada Están haciendo Un maremoto En un vaso de agua Pero Para el señor Basombrío Le han cortado Los brazos A la fiscalía Y hay otros Y hay otros Que van por la misma ruta El Congreso Ya basta No puede seguir Blindando a Dina A Boluarte Hay que ponerle fin A esta historia De una vez Hay que sacarla De la presidencia De la república Está bien Denuncien Hagan su denuncia Constitucional Investigan el proceso Pero todo tiene que ser A través de un debido proceso Y ese proceso Les advertimos Va a durar Varios años Así que no se hagan Expectativas Que la señora Va a renunciar O que el Congreso Podría Incapacitarla Podría Bacarla Por incapacidad moral Eso no va a pasar Porque hay otras prioridades Para el país Más importantes Que estas tonterías Yo si considero Por cierto No se que ahora Yo si considero Que no tiene calidad moral Si claro De acuerdo De acuerdo Claro que si Y a propósito Del señor Del señor Gorriti ¿Por qué será Que esto no ha salido En ningún Medio de comunicación Salvo el día viernes Que los sacó Milagro de Leyva ¿No? El 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 Señor Jaime Villanueva Conocido como El filósofo Ha declarado Ante el ministerio público Oficial Oficialmente En el caso Cerco a Alan García Él ha dicho Que él Estuvo con Gustavo Gorriti Le firmó un libro Lo ha enseñado El libro Y luego Abrió un vino Y me dijo Brindemos Porque Alan García Ha muerto ¿No? Entonces Claro Los dichos De Jaime Villanueva Sirven Dependiendo Contra quien los diga Cuando fue Contra Patricia Benavides Sirvió para sacarla De un solo golpe Y cuando es Contra los caviares Como contra Gustavo Gorriti No pasa Absolutamente nada Esto tiene que ver Con la investigación Del cerco Y Jorge del Castillo Lo ha exhortado Públicamente Al señor Gorriti Para que Admita o desmienta Su opinión Que nos revelaría En su verdadera dimensión Quien es por dentro El señor Gorriti Porque hay que ser Bueno Si es cierto Hay que ser Muy canalla Para decir algo así Es una Una bajeza Que yo no Si fuera Verdad Es una bajeza Que yo no No encuentro parangón Sinceramente Ahora Podrá no ser delito Pero es una Bajeza moral Que bueno No me extrañaría Que haya gente Que llegue a Actuar de esa manera En fin Pero por lo menos Si a mí me acusan De hacer una cosa así Yo salgo al día siguiente Inmediatamente Dicho sea Paso Por el tema Pepe Acuérdate Que Gorriti Salió Todo inocente Y dijo Te acuerdas En una entrevista Que no me acuerdo Con quien Creo que Rosa María Palacios Pero si no fue con ella No importa Y dijo Bueno A los pocos días De la muerte de Alan Dijo Si yo me hubiera enterado Que ese era O hubiera sospechado Que ese era el final Que hubiera Que podría haber sido El final ese Entonces habría pedido Una tregua Para Alan García Si Bueno Ok Juzguen ustedes Amigos televidentes Juzguen ustedes Y otra Una cosa No Falta la Lo de Lo de Lúcar Que a mí me ha sorprendido Lúcar y el golpe Se volvió militarista A ver Por favor Póngalo Póngalo El golpista El golpista Nicolás Lúcar Así de claro Yo no solamente Es él Es una serie De personajes Que están repitiendo La teoría Que hay que sacar A como dé lugar A la señora Dina Boluarte Nosotros no estamos Defendiendo Ni vamos a defender A este gobierno Mediocre Y multisospechoso De delincuencia Y de otras cosas más Pero Hagan lo que hagan Digan lo que digan La historia Del complot Canayesco Que se hizo Contra Merino No se va A repetir Si lo que dice La prensa Y lo que dice La fiscalía Puede corroborarse Eso va a ser A través De un proceso De Que dura Como dura Todos estos procesos De cuatro A siete años Eso es Ahora Si llega La denuncia Constitucional De la fiscalía Al Congreso Irá a la subcomisión De acusaciones Constitucionales Y ahí Se apruebe O no se apruebe Esperará Hasta el 2026 Y en ese momento Recién Se comenzará A ver el caso Con seriedad Lo delicado De lo que dice De lo que dice Lucar Es penoso Es irracional Y es monstruoso Tratar de motivar A las fuerzas armadas A una aventura Golpista Al margen De las Ese periodismo Le hace un daño Enorme al Perú Al margen De las Probables denuncias Penales Que podrían llegarle Debería sentir Vergüenza De querer Retroceder A nuestro país Al imperio Ignominioso De los tanques Entiendo Que están Desesperados Por el desmantelamiento De la república Caviara Pero los tiempos Constitucionales Deben de cumplirse Somos una república Democrática No encuestocrática Algo más No debe confundirse Impopularidad Con legitimidad Si quieren la cabeza De Dina Tendrán Antes que pasar Por un debido proceso Que como suele pasar Dura algún tiempo No digo Repito Que Dina sea Inocente Y soy un convencido Que si la hipótesis fiscal Es correcta Deberá ir A donde van los delincuentes A la cárcel Pero Siguiendo Al pie de la letra El debido proceso Que le corresponde Repito Lo de Merino No se va A volver A repetir En el Perú Hagan lo que hagan Pero además En ese caso De Merino No había Ninguna Ninguna sospecha Ningún indicio De corrupción Como hay montones En el caso De Dina Que se viole El Estado de Derecho Que se viole La democracia Bueno Con ese tipo Periodismo Repito No vamos a ninguna parte Y hay además Hay además Conciencia En el Congreso En este tema Que hay una serie De reformas Constitucionales Y políticas Pendientes Que se están Abordando Y que son fundamentales Para garantizar Un proceso limpio Y para sanear La política peruana De lo podrida Que la dejó El señor Vizcarra Eso para el Congreso Es lo fundamental Lo de Dina Sí, claro Porque como dice Rafael Rey No se puede tener Un presidente Con estas características Pero es lo que nos tocó Y es por lo que ustedes votaron Bien, como acaban de escuchar Gustavo Burriti Insiste Con el cuento chino De que los extremistas Y jóvenes idealistas Se alzaron En armas Por un ideal De justicia Supuestamente Pero lo que no dice Es que escoger El camino De la violencia Y el crimen Se pusieron Al margen De la ley Y por lo que El estado En nombre De todos los peruanos Que representa Los combatió Como lo fueron Simples delincuentes Terroristas Bien Finalmente ¿Qué opinan ustedes De este contundente informe? Coméntame Dale un me gusta Al video Y suscríbete A este canal Informa Perú Noticias Adiós Adiós Adiós